Hola que tal? Ay pendejo. Hola! Hola gente! Hola que tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos un día más aquí a mi canal. En esta ocasión les traigo la reseña de este manga que reciente estreno aquí en México, hace algunas dos semanas. Salió a la venta Spy Family por parte de Panini Manga. Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la historia. Les voy a enseñar cómo es esta edición, que es en un formato toncobón, sobrecubiertas, hay unas reseñas. Bueno, déjame que les enseño completas. Todas las sobrecubiertas. Aquí está. Que la vez pasada ya critiqué que Panini repite mucho la imagen de la portada y la contraportada. La repite en comparación del tomo japonés que es diferente. Por dentro sí nos repitió la portada. Spy Family, ahí está Anya y por ahí está este espía. Obviamente el manga trata de un espía, de por allá de la época, pues digamos de la época de los 20, de los 30. Quizás un poquito antes de la segunda guerra mundial que estaban de moda todo esto del espionaje. Así que es un, para empezar es un manga de época. ¿Y de qué nos habla Spy Family? Bueno, este chico que está aquí que se llama Twilight. Es un espía, pues de esos de élite, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Lo podemos comparar con el 007. Lo podemos comparar quizás algo más moderno con este Ethan, Ethan de Misión Imposible. O sea, con esa envergadura parece que tiene este espía, ¿no? Talento, minucioso, metódico. ¿Cómo lo puedo decir? Muy calculador. Y, pues aquí empieza, ¿no? Aquí empieza nuestro manga. Y, bueno, aquí les voy a enseñar estas paginitas a color. Por ahí, como saben, pues Twilight es un experto en disfrazarse, camuflajearse, representar a cualquier personaje para infiltrarse en ciertas organizaciones, partidos. Pues, obviamente, en esta época estaban muy de moda los comunistas versus capitalistas, por supuesto. Rivales políticos de la época, ¿no? Conservadores versus revolucionarios versus libertadores. Vamos a encontrar ahí algo de política en el trasfondo de la historia. Este Twilight, que por cierto se llama Crepúsculo, como las películas esas, ¿no? De Crepúsculo. Películas pedorras esas. Pues le dan una misión en la cual, pues tiene que entrar a... Pues tiene que formar una familia, ¿no? Por eso se llama Spy X Family, ¿no? Tiene que formar una familia para poder infiltrarse en una academia donde estaba un niño e hijo de un... Pues, digamos, de un político que, pues, querían, digamos, investigarlo o eliminarlo, ¿no? Esta compañía que representa a Twilight. Y, pues, tuvo que formar una familia. Por ahí va a un orfanato, este... Encuentra una niña, que por cierto la niña tiene... Ania se llama, que tiene poderes de telepatía, es telépata. Entonces, aquí, pues, aquí prácticamente hay tres personajes clichés que entran de... El espía, súper apuesto, súper inteligente, metódico. Eso ya lo hemos visto en un montón de historias, ¿no? Calculador. Luego, una niña con capacidades especiales, que es telépata. Luego, se encuentra, pues, este... Uno de los requisitos de las entrevistas para entrar al colegio es que tenían que estar casados. Bueno, en los 40 era un requisito que si inscribías a una escuela de lida a tu hijo, tenían que estar casados papá, tenían que tener papá y mamá. Si no, pues, no podías entrar. O sea, que si al papá se le murió la mamá un día antes, este... Ya al siguiente ya no podía entrar porque se le murió su mamá. O sea, bueno, cositas clichés y bastante sobreentendidas, ¿no? Ahí en el manga, este, como para obligarte, ¿no? Bueno, entonces, este Twilight tiene que conseguirse una esposa. Que esta esposa muy tímida, retraída, quedada. Porque también este tiene alguna temática ahí media machista, ¿no? Las quedadas, se burlaban un poco. Aunque estamos hablando de otra época, ¿no? Se burlaban un poco de las chicas estas que tenían 25 años y no tenían marinos, tenían hijos. Algo que ahorita tienen 40 años y son felices siendo solteras, ¿no? Este, entonces, este, resulta que esta chica en realidad no se casaba porque era una asesina y trabajaba para una agencia también. Bueno, ahí ya tenemos tres. Él superespía, ella superasesina, la niña telépata. O sea, los tres personajes ya tienen características totalmente fuera de lo común. Así. Bueno, ¿qué más puedo decir? Pues, tiene situaciones, pues, divertidas. Una que otra situación, pues, las situaciones que esta niña lee la mente portando su comportamiento, pues, es bastante peculiar. Este, este Twilight metódico. Este, y algunas situaciones como, por ejemplo, cuando se va a inscribir ahí al colegio. Quiere ensayar un guión para quedar bien con esta escuela demasiado elitista. Y que, por cierto, pone unas pruebas super exageradas y severas para poder entrar. O sea, es una escuela elitista. O una escuela fifí, diríamos, en México. Que, aparte de que tienen que ser super millonarios, tienen que tener una finura, ¿no? Una clase, ¿no? Este, elegante, etcétera, etcétera. Este, y ponen pruebas ahí. Los directivos de la escuela son demasiado exagerados. Y ponen pruebas ahí para ir eliminando a las familias esas que no tienen esa finura, no esa refinura. O sea, aunque ciertamente, este, en ese tipo de escuelas, pues, aceptan al que tenga, tiene más dinero independientemente si es fino o no. Pero, bueno, aquí tiene que ser super fino para esta escuela para poder entrar, ¿no? Y, bueno, pues, de eso nos habla, ¿no? Este primer tomo, este, de cómo este chico, pues, está sufriendo. Porque, pues, él, cuando comienza el manga, él quiere ser un soltero y dedicado a su trabajo de espía, ¿no? Totalmente concentrado y metódico en lo que hace. Y, pues, le salen con que tiene que depender de alguien más para concretar esta misión, ¿no? Que en este caso es la niña telépeta y la esposa, ¿no? Y podemos ver también escenas ahí, media cliché, de que este muchacho, aunque su hija es falsa y su esposa es falsa, ya están creando vínculos ahí familiares, ¿no? Que ya se adivina por dónde va, ¿no? Este, de hecho, hasta hay cierto fracaso al inicio de la misión porque él ya tiene ciertas filiaciones con la niña esta que, que... Filiaciones idílicas, ¿no? Filiaciones, este, de cariño de papá e hija para poder, este... Para poder entrar aquí a la institución y, pues, no llenó esos requisitos. Entonces, de ahí ya tuvo un fracaso como espía. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Pues es un título, pues, que no es desagradable, pero tampoco, digamos que es la panacea como presentan todos estos nuevos títulos. O sea, porque pegaron en Japón y porque obedece a esos contextos no quiere decir que en todo el mundo va a pegar igual ni tampoco en todas las personas va a tener el mismo alcance, por supuesto. Este, sin embargo, se le pueden encontrar algunas cosillas buenas, ¿no? Sobre todo el detalle este de, de, de eso que ocultan las personas, ¿no? Ante los demás, las cosas que no dices, ¿no? Este, eso es muy interesante en este manga. Es lo único rescatarla que puedo encontrar. Si la seguiré, pues, no sé, le voy a dar oportunidad unos dos, tres tomos. A ver si, si toma un buen curso y no toma el curso de que ya de alguna manera ya está como prefijado por dónde va la cosa. Este, no, no creo que sea un manga de muchos tomos, aunque ya van como siete en Japón. Y bueno, pues ahí está. Ahí está una opción más para aquellos que quieran, este, entrarle a este título Spy Family. En términos generales, me, pues, le daría un 7 sobre 10. El dibujo, pues, es bastante a los estándares, ¿no? A los estándares actuales, ¿no? La verdad, no, no, no crean que el dibujo está un poco demasiado innovador, ni mucho menos. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado esta reseña de Spy Family. Este, tú ponla aquí en los comentarios si lo comprarás o si es una opción para ti. Soy también el Hanamichi. No te olvides de suscribirte y también activa esa campanita para que te avise cuando sale mi próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!